¡Suscríbete al canal! De que estoy perdiendo tiempo Entonces como que cuando me estoy a punto de dormir Me activo y no me puedo dormir Entonces nada, me levanté como a las 7 Y dormí, no sé, 5 horas Y sí, estaba bien durmiendo 10 Entonces para mí es un bajonazo en el cuerpo Y nada, como no estoy tomando café Hace 3 semanitas no tomo café Nada, estoy cansado Hoy podría tomarme un cafecito Pasa que, que nada No voy a tomar un café me parece Me hace un café ¿Cómo es? Seleccionas la taza que te gusta Traje 100% puro Y es fuerte Así que yo le pongo una cucharada y media O dos Ok, entonces yo le pongo Y yo quiero levantarme Si tuviese un pre-entreno hoy Sería totalmente increíble Leche de almendras Ah, no, no quiero leche Si tuviese un pre-entreno sería totalmente increíble Hoy sería ideal El día ideal Para tomarse un pre-entreno Pero no lo tengo No lo tengo Me levanté tempranito Amigos, porque estoy haciendo muchas reuniones Tuve una reunión a las 11 de la mañana Y era bastante lejos de, de nada De Capital Federal Entonces me tuve que levantar temprano Para ir en auto Aparte con el tráfico y todo Y después, nada De las 4 hasta las 6 Son las 7 horas Tuve otra reunión Estamos teniendo muchas reuniones ¿Por qué? Nada, porque si vienen muchas cosas buenas Para todos ustedes Para todo el público argentino Porque nada Estamos haciendo cosas muy lindas Que muy pronto se van a enterar Porque queremos que salgan bien Y nada Se vienen Se vienen potentes cosas Se vienen potentes cosas Así que nada Hay que laburar Hay que entrenar Hay que comer Hay que descansar ¡Vamos! Para revivir a un muerto Ahí está Hay que batirlo Mientras lo voy poniendo Hay que ponerle batirlo Si querés como chumita Ah, no lo hice Así Está muy caliente Hace mucho no tomo café Me va a re pegar Hace 3 semanas no me tomo café Así que vamos a hacer como me pega Me estarán preguntando ¿Por qué dejé de tomar café? Dejé de tomar café Porque antes estaba muy acostumbrado Al café Tomaba 2 café por día 2 Monster por día Estaba tomando muchísima cafeína Y ya no me hacía nada de efecto Y nada Me tomaba 2 café 2 Monster Y seguía estando cansado Y también dormía mal Entonces dije Ya está Si ni el café me levanta Voy a desintoxicarme del café Estuve 3 semanas Sin tomar ni un gramo de cafeína Solamente cocaína Pero nada Estuve sin tomar cafeína Y literalmente dormí mejor Dormía de corrido Mucho más profundo Muchísimo mejor Y la primera semana que dejé el café Si es verdad que estuve mucho más cansado Porque lo dejé Y pasar de 4 Tipo 2 cafés y 2 Monster No pasara nada Es un cambio muy brusco Y se siente mucho en el cuerpo Estaba muy cansado Pero hasta que el cuerpo Se desadaptó del café Y lo dejó de requerir Me empecé a sentir mejor No estaba cansado Tenía mucha energía Pasado y como me levanté temprano Y tuve muchas cosas que hacer Nada Estoy cansado Y como no puedo En 2007 me lo tengo un café Y dejé de tomar café Para volverme a desadaptar Y esta vez tomar el café Cuando realmente lo necesito No se tienen que adaptar al café Para todos los días Porque nada Si ustedes se levantan Toman un café Se juntan Toman un café Que esto que el otro Se van a adaptar al café Y cuando realmente lo van a necesitar No le va a pegar Y no le va a funcionar Entonces yo Me desadapté del café Para cuando realmente lo necesite Me funcione Entonces vamos a ver Si realmente funcionó lo que hice Fue un experimento social Hoy sinceramente No tengo ganas de entrenar Tipo cero ganas Como les comenté Estoy cansado Comí poco El fin de semana No comí mucho Porque tuve unos problemas Nada Unos problemas míos Y estoy cansado realmente Tampoco tengo ganas De grabar un video No tengo ganas De streamear Pero No me importa Porque hay que hacer Las cosas igual Y entonces es un mensaje Que le quiero dar Que a veces no vas a tener ganas No vas a tener Ni motivación Ni ganas de hacerlo Pero es cuando va A aparecer La disciplina Yo lo hago igual Voy a entrenar igual Grabo un video igual Streameo igual Trabajo igual Porque Hay que hacer las cosas Aunque no tengamos ganas Porque nos acercan A nuestro sueño Un día que No estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Es un día perdido Obviamente que descansar Está bueno Pero es un día perdido Entonces prefiero Obligarme a hacer las cosas Por más que no tenga ganas Porque sé que eso Me está acercando A mi objetivo Entonces si todos los días Hacemos Lo que Lo que tenemos que hacer Para acercarnos A nuestro objetivo Tardo o temprano Lo vamos a lograr El futuro El futuro no se puede ver Porque no tenemos Una bola de cristal Para ver el futuro Pero si lo podemos Construir ¿Cómo lo construimos? Con actos en el presente Si vos Entrenas Trabajas Haces Lo que tenés que hacer Para llegar A donde querés estar Tardo o temprano Vas a lograr El futuro que querés lograr Que estás visualizando Entonces Yo el futuro Que estoy visualizando Tengo que entrenar Tengo que grabar videos Tengo que chambear Tengo que streamear Entonces lo tengo que hacer Aunque no tenga ganas Lo tengo que hacer A veces me tengo que obligar Es un mensaje Que les quiero dar Porque ustedes a veces Me ven en la cámara De que estoy contento Si estoy contento Todo lo que quieras Pero no tengo ganas Sinceramente Me encantaría estar Durmiendo en mi cama Haciéndome una paja Mirando Dragon Ball Pero lamentablemente Today Is impossible Que decía con el bilingüe Tengo que entrenar Tengo que hacer pechito Tengo que hacer tríce Que es uno de mis puntos débiles Tengo que grabar un videito Para ustedes Porque me encanta Grabar un video Siento que si no les grabo un video Es como que lo estoy abandonando Dicen No una tarde perdida Que no hay un video De Tomás Massa Entonces no quiero que pase eso Porque sé que muchos de ustedes Les agreda la mañana Tarde noche Es su motivación Porque nada Sinceramente es su motivación Entonces también lo hago por ustedes Y nada También porque me gusta Me gusta grabar la cámara Porque me gusta Me encanta Entonces nada Es un mensajito Que les quería dar Que a veces Cuando uno quiere lograr su objetivo No va a tener ganas No va a tener motivación Pero hay que hacer las cosas igual Porque esta es la diferencia Entre la persona que lo logre Y la persona que no lo logra La persona que lo logra Es la persona que se esfuerza Que a pesar de que no tiene motivación Y no tiene ganas Lo hace igual La persona que no lo logra Es la persona que dice No, que pereza hacerlo hoy Y no lo hace En cambio la persona que sí lo logra Es Hoy no tengo ganas de hacerlo Pero lo hago igual Y le pongo La mayor de las ganas Así que nada Me voy a tomar mi cafecito Que está más caliente Que el culo de travesti Literalmente Está muy caliente Tiro un huevo acá Y se hace un huevo duro Así que nada Mirá como Lo mal que tengo fritada La barba acá Miren Le gusta mi boca Malgo al puberto A mí no se me conecta la barba Tipo Ven toda esta barbita acá Tengo bigote de puberto Acá no me crece Tipo acá no hay pelos Me crece acá Acá no me conecta tampoco Y después todo acá Y tengo 23 años Este año cumplo 24 Me crece la barba Dispareja Y antes no me crecía Vas a quedar aquí con la testo Ya Uy hace mucho Toma café Siento como está entrando Toda la cafeína Y todos los receptores Lo están agarrando Ya se va a quedar rápido Estoy transpirando los huevos Estos están muy calientes El café es rico Estoy contento De haber dejado tomar Estoy contento De haber dejado Ya se me trae a hablar Estoy contento Por haber dejado De tomar café 3 semanas ¿Por qué? Porque ahora le siento Mucho más sabor Me va a funcionar Mucho mejor Nada Estoy contento Estoy contento Ahora que me desagapte del café Voy a tratar de tomar Solamente café Los días que realmente Lo necesite Como un día Como hoy Solamente Para esto Lo voy a utilizar No se me casó todo el café Y el mandalón A veces hay que hacer Un grito primal Y continuar con tu vida Igual esto fuera de chistes A veces el gritar El grito primal Con todo lo que tenés adentro A veces te levanta Y te despierta Te eleva la testosterona A veces Sí En serio Esto no lo estoy diciendo Un chiste Está científicamente comprobado Gritar Con todas tus fuerzas Lo que sentís en tu corazón Te eleva el atesto Y te levanta la energía Es como un café Es como un shot de cocaína Literalmente Voy a hacer una preparación Te preparás Y gritas con todos tus pulmones Que se enteren todos los vecinos ¡Soy GAME! ¡Soy GAME! ¡No! Usando el Uber Al gym Nos pagamos un Uber Por literalmente 5 cuadras Y lo estamos a 10 minutos Por el tráfico Y literalmente En el transcurso De que bajamos Del departamento Hasta el auto Nos empapamos Yo me mojé Todas las zapatillas Que como tengo Las zapatillas Meda rotita Me entró agua En toda la media Y ya se empapó todas Yo estoy hecha agua Miren Todas se empapó Y fue el transcurso De abrir la puerta De afuera Para entrar al auto O sea La igual pasa Que la entrada de casa Estaba inundada Estaba inundada Y tenías que hacer Un salto de fe Y ella no se animó Y yo no lo pudo hacer Yo salté Y me mojé toda la zapatilla Y nada Está super llorando Buenos Aires Hace calor Y llueve Tengo los huevos Traspirados Pero bueno Hoy toca pecho Y a ella le toca Cuadriceps y femorales Amigos Llegamos al gimnasio Y literalmente No me puedo creer A quién me encontré ¡Es un choros! ¡Es un choros! Increíble Me lo encontré en un gimnasio Esto no fue impactado No, literalmente Yo al verme acá No tiene que ser tan raro Te felicito Gracias Pero no viene a entrenar Vengo a hacer cardio Porque tengo que bajar Las tetas Y una de las combinaciones Para bajar la panza Es comer bien 80% Y 20% Era el cardio Pasa que él no entrena En realidad Que no lo quiere decir A la cámara Porque se contracturó Y está todo contracturado Todo acá Y no puede hacer fuerza Acá ¿Por qué se contracturó? Por hacer la rutina de Cris Que la hice No, no Fue por hacer slots Y perder tanta plata Y estar así Estresado Es verdad que Juan de Lore Estoy a modo sapiens Pero Hice mucha fuerza En el primer ejercicio ¿Viste? Que te pone Cris El de Un multipower Claro, un multipower Que es pirámide Claro, cuando tengo que hacer 4 repeticiones Eso porque entrena solo Y bueno Se entrenase con Con papi Pero si vos nos mandas un min y medio mensaje Te tengo que cruzar acá Para vernos en el gimnasio Y bueno, nos encontramos acá Y te espero verte acá de vuelta La persona que te saluda con la zurda Es garca Bueno amigos Arrancamos con la rutinita Voy a hacer pecho Tríceps Vamos a arrancar por tríceps Porque es mi punto débil Vamos a hacer 3 ejercicios analíticos de tríceps Y después vamos a arrancar con pecho Y cuando arranque con pecho No voy a ir Al ejercicio principal Que se hiciera Inclinado en multipower Sino que voy a Hacer un analítico Para tenerlo bien estimulado Como estamos haciendo siempre Y después un pecho En multipower Arrancamos la Primera serie efectiva No tengo miedo de sacar cola En el gimnasio Cuando hay que sacar El otro día Vi un comentario en TikTok Que decía que si hacías tríceps Antes de pecho No ibas a cargar lo mismo En press banca Y que no ibas a progresar Y ponías a tirar muy pesado Y No Claramente que no Yo no vengo a que al gimnasio Hacer poder lift Tiro tirar pesado Yo vengo a que al gimnasio A moldar mis músculos A tener un buen pectoral Entonces prefiero hacer tríceps Fatigar todo el tríceps Todo, todo el tríceps Después cuando me toque pecho Lo estimulo con un analítico Entonces después voy Al press inclinado multipower Tengo el pecho ya estimulado El tríceps fatigado Que ya no puede aplicar fuerza Entonces Todo el estímulo Va en el pecho Literalmente Entonces cargo Un ejemplo 60 kilos Y va a parecer Que el estímulo Es lo mismo Que tire 120 Solamente que no tengo Ese riesgo de lesión Ese peso encima Esa tensión mecánica Por eso No se preocupen Por tirar pesado Eso es un mito ¿Querés ir al gimnasio Tirar pesado? ¿Mirte la porona Con lo demás? Anda Anda Hay algunos que no se lesionan Otros que sí Ojalá que no te lesiones Pero después Cuando madures En el gimnasio Te vas a dar cuenta Que el que tira más pesado No es el que el mejor físico Que tiene Sino el que entrena más inteligente Con métodos Respouse Miserie Dropset El que entrena concentrado Sintiendo el músculo Contrayendo 1 o 2 segundos Volviendo con la exciente calenta Ese Es el que el mejor físico tiene El que entrena Sintiendo el músculo No El que viene Y tira 130 en press banca Y dice No Yo no hago tríceps antes Y tiene un tríceps Que es su punto débil Yo no hago tríceps antes Porque si no No puedo tirar 130 en banca Amigo Si tu punto débil es el tríceps Lo primero que tenés que hacer En la rutina Es el tríceps Si tu punto débil es el cuadriceps Lo primero que tenés que hacer Es el cuadriceps Porque Los primeros 3 ejercicios De la rutina Es cuando más fuerza tenés Más ganas tenés Y no podés Despericiar toda tu energía En un grupo muscular Que capaz es tu fuerte Así que nada Arranco con tríceps Y luego voy a hacer pecho Van a ver resultados En octubre En octubre Si viene mi prime Otra vez Cuando me vaya a Estados Unidos Y van a ver Que lo que estoy haciendo Si lo voy a tener Un tríceps increíble Una espalda increíble Y un femoral increíble Así que No le crean En los comentarios de TikTok Porque directamente Son flacos Que no entienden una goma Vayan al gimnasio Experimenten todo Hagan lo que quieran hacer Pero lo más importante Es que experimenten Y pruébenlo Tienen que probarlo Y vivirlo con su carne propia Yo entreno Desde que tengo 16 años En el gimnasio De 2016 Y literalmente probé Todos los métodos Toda la forma de entrenar Toda la combinación De ejercicios Todas las cosas de rutinas Experimente todo Entonces yo ya sé Como funciona mi cuerpo Y sé Que cositas pueden funcionar Más que otras Y se las recomiendo a ustedes Así que nada Solamente les quería comunicar eso Porque ese comentario Lo vi y dije Que pelotudo Y nada Lo voy a recalcar En mi próximo video Que es este Así que nada Sigo haciendo ejercicios Vamos con el segundo ejercicio Ya hicimos Este Ahora vamos a hacer Tríceps Tras nuca Con polea Lo mismo Lo ponemos ahí Estilación completa Y contracción Despacito Hasta que se estire Todo el tríceps Y volvemos a contraer Desprovechando Cada repetición Me quema una banda Ay no saben lo que tira Yo recomiendo que en el tríceps En estos ejercicios Descansen poquito 30 a 45 segundos Y entre series A mí lo que estoy haciendo Últimamente Es que contraigo el músculo Que estoy trabajando En este caso El tríceps Lo contraigo Ahí Lo contraigo unos 10 segunditos Para que hiciste la conexión Simplemente músculo Y te ves en el espejo Y te fijas como está Y lo vas moldeando Eso es lo que estoy haciendo Últimamente Con todos los grupos musculares Hago una serie de espalda Expansión Va Doble bíceps de frente Hago una expansión Eso lo hago con todos los grupos musculares Como para Saber lo que estoy trabajando Y para que el estímulo Vaya directamente ahí Ahora voy a hacer otra El descanso es cortito Pero la serie es efectiva Recién mando ese ejercicio Y tengo el tríceps Que ya no lo puedo No puedo hacer una inscripción de codo No puedo hacer este movimiento Eso es muy positivo Porque cuando haga pecho Va a ir todo de acá Va a ir todo el pecho No se va a llenar No se va a llevar nada Estímulo el tríceps Por eso está bueno Que si no sentís el pecho Cuando hacés press banco O ejercicio de pecho Fatigues el tríceps antes Así El estímulo no se lo lleva el tríceps Tengo el tríceps muy bombeado Mira tocarlo mi amor Con ganas tocarlo Con ganas Quiero que sea una piedra Quiero que sea una piedra Quiero que sea un pene recto Literalmente Una vuelta le toqué El pene recto de una amiga No mentira Le toqué el tríceps Y lo agarrás así Y era una piedra A mi no le falta Es uno de mis grupos musculares más débiles Entonces nada Hay que trabajarlo Hay que trabajarlo Así que nada Hicimos ya Extensión de tríceps Un tríceps tras nunca Yo digo tras nunca Hay gente que le dice tríceps katana Yo creo que el katana Es cuando la polea viene de abajo Esta polea viene de arriba Entonces Este es tríceps tras nunca Ahora nada Ya hice dos ejercicios de tríceps Voy a hacer uno más Que seguramente voy a hacer patada de burro De polea Y después pechito Uy No entro Bueno gente No sé si se acuerdan Pero yo antes de venir al gimnasio Estaba cansado Por las reuniones Porque dormí poco Porque había comido poco No tenía ganas de venir a entrenar Pero me tomé el cafecito Me obligué a venir Hice una par de series Y literalmente después de la movilidad Y de la serie de aproximación Ya está Es como que yo una vez que entras Te olvidás Empezás a disfrutarlo Empezás a exprimir cada serie Cada repetición Y listo Ya está Entonces esto es un mensaje que les quiero dar Si un día no tienen ganas de entrenar Vengan igual Oblíguense a ir Tómense un café Tómense un pre-entreno Y vayan Si o si vayan Y van a ver que de a poquito Cuando van entrando en calor Cuando van haciendo las series efectivas Tarde o temprano Van a entrar en ese mood De el entrenamiento Disfrutar cada serie Y cada repetición Se pueden poner los auriculares Escuchen su música favorita Y entran en su mundo Se aíslan para ser mejores Que para eso venimos al gimnasio Para ser mejor que ayer Entonces por más que no tengan ganas de venir al gimnasio Tenés que venir igual Ese es el mensaje que les quiero dar Es como que Yo no tenía ganas de venir Y hice unas par de series Este ya es el tercer ejercicio Y ya me olvidé Estoy contento de haber venido Dije Menos mal que me obligé a venir Me pegó un Uber por 5 cuadras Me cagué mojando Me quejé un poco Obviamente yo soy un chico muy quejoso Soy muy quejoso Te lo puede decir mi novia Me quejo de todo Pero aún así Aunque me quejé Lo doy igual Este es el último Del Triceraptor Triceraptor Está bien el Tricer Este no se ve tanto Porque tengo este tatuaje de gay Perdón si hay algún gay que me está mirando No lo estoy ofendiendo Tengo un tatuaje muy malo No, tengo un tatuaje muy malo Que este sí me lo borraría La gente me pregunta Si me borraría algún tatuaje Sí Este me lo borraría ¿Por qué? Porque es el único tatuaje Que me tapa un músculo Si ustedes se van a tatuar No se tatúen En lugares donde Hay músculos Porque es feo ¿Entendés? Tipo no se me ve el músculo No se lo tapen en inserciones Tápenselo donde no hay O sea Tatúense donde no hay músculos O sea Acá hay músculo Porque está el antebrazo y todo Pero Queda fachero acá En cambio si te tatúas todo el bíceps Capaz tenés un buen bíceps Y te lo tapás Tenés un buen pecho Te lo tapás con un tatuaje Tenés un buen abdomen Te lo tapás Entonces yo tengo tatuajes acá En la mano En la costilla Acá Entonces como que No te tapás nada Es un consejo mío Si te querés tatuar Oh Bien despacito Desprimiendo cada repetición Acuérdense No se saquen de encima Las repeticiones No se saquen de encima Las series Venimos al gimnasio Para ser mejores No esto no es un trámite No se lo saquen de encima Disfruten cada repetición Disfruten venir Pues si ustedes no disfruten Lo que hacen Lo van a terminar dejando Hay que disfrutar el proceso Siempre De todo lo que hagan No hay que ver El objetivo Que queremos lograr Hay que disfrutar el proceso Después el objetivo llega solo Vamos a ver el bombeo Las que salgan Me quemó Voy a trabarlo un poco Vamos con el izquierdo El bobo Últimamente me estoy paseando Con la zurda Para estar más activo No hay que ver No hay que ver gohan No hay que ver gohan No hay que ver gohan para ya decírselos, una pec-tech, en B-serie con esta, que es un empuje, después me voy a ir a la multi-power para ser un poquito inclinado y luego un cruce de poleas, un poquito de tríceps, acuérdense que si quieren tener un brazo grande, no es este, es este, el tríceps es más del 60% del brazo, entonces si vos querés tener un brazo arriba de 35, como te dice tu moises, brazo de 35, no querés ser de esos, trabaja este, vas a ver, como pasé de 35 a 40, la cuestión de semanas, arrancamos con pecho un poquito, si, está bien, vamos a hacer un poquito de pecho, ya tengo el tríceps fatigado y estimulado, así que, nada, arrancamos con pechito, yo lo que recomiendo cuando hagan pecho, tienen los hombros un poquito para atrás, hago una retracción escapular y saquen toda la fuerza del pectoral, bien lenta, siéntanlo bien, y cuando hacen este ejercicio que es el pec-deck, no hagan así, sino que alineen todo, el hombro, el codo y la muñeca, entonces hacen así, ya, no es lo mismo hacer esto que hacer así, no es lo mismo, entonces miren como lo hago, la diferencia, yo lo hago ahí, subo el codo, fíjense que acá lo tengo así, para abajo, lo subo, tiro los hombros para atrás, hago una retracción escapular, llevo el codo un poco para adelante, no estoy así, ahí, y voy, bien lento, ya la segunda repetición y me quema, igual en la tercera serie está, no veo, una, dos, tres, uy, lo que sentí el pectoral, lo estiré tanto que siento que se me va a romper, y ahora, mis serie, acá las hago de bombeo, acá no las controlo tanto, lo mismo, hombro para atrás, retracción escapular, va a ser una retracción escapular, y el culo para adelante, y acá es que sale, y termina, termina en el espejo, es muy importante mirarse en el espejo, y lo contraen, contraen el pecho, no contraen, para que todo el estímulo vaya al pectoral, mirá, acá el esclavicular lo tengo blandito, mirá, tócalo, tócalo acá, acá arriba, y fíjate acá, acá está duro, tengo que mejorar toda esta parte, si ustedes quieren tener un buen pecho, no se enfoquen en trabajar las haces, no sabe la palabra, las fibras intermediarias, las que están acá, las que son así, estas fibras, porque tenemos tres fibras en el pectoral, las de abajo, las del medio, y las de arriba, si ustedes quieren tener el pecho de Goku, tienen que trabajar la de arriba, para tener el pecho levantado, ese es el secreto en realidad, la wey, se nota la última serie, así que, en la última serie, como siempre, a morir, a morir, siga la guerra, a morir, ya voy tres series, esta la cuarta, entonces la idea es, tener el pecho totalmente destruido, para cuando haga press inclinado, le ponga solamente, un disco de 20 por lado, y uno de 10, y ya con eso, estoy de lujo, hago series efectivas, así no cargo, tanto peso, así que vamos, se siente, vamos con 10, 10 lentas, vamos, como gustaría que esté mi ídolo Santuto, para motivarme, es tu vida de suerte, papá, vamos, toma, no, no, dale, no, por vos, decime tu frase, show time, tres más se me sentí, Jesús, time to show, no fue por mí, fue por la remera que tiene puesta, Shark, el camino del fitness, si quieren metir facheros, para entrenar, en la adquisición, la tienda de Shark, y ahora, todavía no termino mi serie, es mi serie, dijiste que iba a ser una hora de cardio, 7.42, 47, y me voy porque tengo hombro, y me comieran todo un día, si no comen todo el día, y te llevo porque me tiene que comer, y te llevo una charroncita, ¿estás flaco? No, Millie, dale, dale, bien, 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 haceme de 5 más, 1, 1, 1, ah, ah, bueno, 5 más, ¿y me hiciste 2? No se me viene a crecer el pecho, boludo, ¿y acá cómo está? No, 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 está duro ahora, me va a tocarlo, mi amor, se puso duro, está duro, ¿viste? ¿estás cachondo? y venoso, yo toco este y no sé si es un pene, ¿viste la punta del grande cuando se para? A ver, tocá, tocá, y no hice el pecho, y no hice el pecho, soltar a este, síganlo, síganlo, suscríbete, ahí, ve lo que tengo acá, una balanza, tengo que sacarme el miedo, a ver, ¿nos pesamos? pesate vos, yo me pesé, yo estoy en 100, ¿en 100? sí, no, no, 28,2 me pesé en el programa, a ver, ¿está prendida? sí, ¿cuánto sí que pesó? ¿y deberías estar en 90? si le acertás, 91,4, te arregló en la asesoría, ¿qué comiste hoy? un café antes de venir, me comí dos tiras de asado, y cuatro rebanas de pan, ¿cuatro rebanas de pan? sí, solo eso, estás en 91,300 estás, 20 kilos, me dice, ¿qué está maceteada? está en libras, ¿está en 200 libras? no sé qué está tocando, no, te vino a fallar, no, si recién andamos, boludo, pará, pará, ahí, claro, ahí, ahí están libras, ahí está, dale, subite, subite, y te digo cuántos son, está en libras, está en libras, ya fue, 190 y 96, ¿cuántos? es 80 y... no, 196 en libras debe ser 89 kilos, 88,9, 89 kilos, tiene un diente de volumen, bajando de peso, pará, me dijiste que estaba pesando 90, pibe, está raro, ¿eh? ¡Yep! ¡Oy, ¡Fuario! se vino el verdadero, el principal, pres inclinado, el multipower, no sé qué le hacía el principal, pero bueno, como es el único multiarticular que hago, le digo el principal, porque sé que a ustedes les encanta, en la última serie, hago tres series acá nada más, hice dos series, más o menos a la regla uno, y ahora voy a hacer una respause, voy a hacer ocho, descanso diez, ocho, descanso diez, ocho, descanso diez, y después lo voy a sacar, y voy a hacer unas parciales, fíjense que en todos los ejercicios de pecho, la técnica es la misma, nos acostamos, y no hacemos así, retracción escapular, tiramos los hombros para atrás, y ahí hacemos el movimiento, lo mismo que hacemos en Pec Deck, en las dos máquinas que hice anteriormente, esto para proteger el hombro, y que trabaje bien el pecho, porque si tenemos los hombros adelantados, primero que si no tenemos una buena movilidad, nos podemos joder el manquito de rotador, y vamos a tener, porque, lo que pasa es que si no hacemos retracción escapular, va a haber mucha presión subacromial, y nos podemos joder el manquito de rotador, entonces, ya con una retracción escapular, protegemos el hombro, tenemos más movilidad, para tener más rango de movimiento, y encima se estimula más el pecho, y no tanto el hombro, así que nada, se viene la respausa, 8, bien despacio, 1, 2, 2, 3, 8, 10, 10, 11, 11, Ya vengo acumulando fatiga de todo el ejercicio de tríceps y de pecho. Pero fíjese que al hacer tanto tríceps, el movimiento viene todo acá. El estímulo viene todo acá. No se lleva nada el tríceps. Por eso está bueno hacer tríceps antes. Vamos con la primera response en realidad. Son tres. Let's go. ¡Ve, güey! Acá no lo hago tan controlado. Porque yo es una response. No llegué ni a completar. Hice cinco y medio. La próxima. Acá voy a hacer cuatro. Seguramente haga dos repes parciales. Y voy a tener que bajarle el peso. Let's go. Tres. Dos. Bueno, justo viene un chico. Le voy a preguntar si me sigue. ¿Me seguís en una, porfa? Siete. ¿Cuánto estás en casa? Ocho. Yo te digo cuándo, ¿eh? Va. Yo te digo cuándo. Ahora. Vaya. Bien ayudado. Ahí. Eso. Bien. Le voy a bajar un poco el peso. Voy a hacer una más. Sacale el L5 y el L10, por favor. Acá no debería requerir tu ayuda, pero por las dudas. Let's go. Vamos a la última. Acá las que salgan. El límite es el cielo. Siempre una más como si no. 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 Vamos a la última. Dos. Tres. Buah. Die. Va. Die. Oh. 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 El límite es el cielo. El cuerpo puede más que la mente. Sabresíjanse si quieren lograr sus objetivos. Bueno, tiburones. Último ejercicio de la rutina. Hicimos tríceps. Hicimos pecho. Pero, como verán, mi amor, toca mi pecho. Acá está todo duro, pero acá no está tan duro en la esclavicular. Fíjate que está bastante blandito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, para hacer un ejercicio analítico, para la esclavicular. Vamos a hacer cruce de poleas, pero de abajo. ¿Qué diferencia tiene hacerlo desde abajo que hacerlo de arriba? Simple. Haces este movimiento en tu casa, que me estás mirando. Y fíjate cómo se llena todo el asclavicular. Y la parte de abajo también se llena. En cambio, si hacemos desde el medio, no se llena tanto que cuando lo hacemos desde abajo. Y si lo hacemos desde arriba, es decir, así, no se llena casi nada. Hay tres formas de cruce de poleas. Desde abajo, desde el medio y desde arriba. Yo, si quiero trabajar el asclavicular, desde abajo. Si quiero trabajar más las fibras de acá, del medio, que no me sale ahora la palabra, hay que trabajar desde el medio. Si quiero trabajar más las fibras de abajo, de abajo. Igualmente, independientemente del ángulo de la polea, del ejercicio que hagamos, se trabajan todas las fibras. Solamente que dependiendo de algunos ejercicios, por ejemplo, el press inclinado, se trabaja más esta parte. Un press banca, se trabaja más esta parte. Pero se sigue trabajando la parte de las clavículas en un press banca. Porque en todos los ejercicios se trabaja toda la fibra del pecho. Pero en algunas partes, en algunos ejercicios se trabaja más otras. Y en otros ejercicios se trabaja más otras. Así que nada. Voy a poner un poquito más de peso. Acá son solamente tres series para sentir y terminar de llenar de sangre el pectoral. Bien arriba. Acá no hay que tirar pesado. Hay que sentirlo bien. Voy a bajar un poco de peso. Voy a hacer diez más. No importa, como más. Bien, sintiendo. Bombeo. Vamos. A ver si eso es una serie intensa, no tengan miedo de hacer caras cuando entrenan, al gimnasio no se viene a levantar ninguna minita, entrena, cuando se entrena de verdad, hacemos caras, así, no sé, algunos hacen cara rara, al gimnasio no se viene a levantar, se viene a entrenar, es más, si te querés notar una minita en el gimnasio, entrenando de verdad, poniendo la cara más nefasta que hay, pero de esfuerzo, a la mina le gusta más eso, que era el típico boludito, que era todo el tiempo sacándose fotitos así, haciéndose lindo, eso no le gusta a las minas, porque es un pibe muy trolo, a la mina le gusta al pibe que viene, entrena, se deja el alma, le chupa un huevo como viene vestido, le chupa un huevo si está lindo o no, está todo transpirado, hace caras, entrena, se mira solamente ir al espejo, no mira, ¿qué? confirmado, sí, confirmado, se mira a él al espejo, no mira culos, no le gusta el pibito que está todo arreglado, peinado, no tiene ninguna gota de transpiración, está todo el tiempo firmando, se dice, ay, lo está mirando, eso a la mina no le gusta, le seca la concha, porque en la relación tiene que haber dos tipos de personas, al que le chupa un huevo como se ve y al que le importa como se ve, y generalmente es la mina la que se arregla, la que le importa la transpiración, generalmente es la mina, cambio, si el pibe es así, a la mina le da una paja que esté el pibe diciendo, ay, cómo me veo, estoy transpirado, no, no, no le gusta eso a la mina, le seca la concha, la mina quiere un pibe seguro de sí mismo, con autoestima, que viene al gimnasio, que se mate entrenando, que tenga objetivos y que los logre, eso es lo más importante, que los logre, que no predique con, no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, que predique con el ejemplo, hice esto, no voy a hacer, lo hice, una serie más y finish. Bueno, tiburones, voy a hacer un pequeño check-in, para que vean cómo viene el volumen, estoy comiendo bastante bien estas semanitas, del último chequeo que me habrá sido hace dos semanitas, así que hay un cambio, como vieron, peso 200 libras, que son 88 kilos, bueno, lo vieron en el video, así que bueno, les voy a mostrar cómo viene el physique. ¡Ah! 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 bueno tiburones se fue el físico estamos comiendo bien hace más o menos no sé bien cuántos y una semana dos semanas no me acuerdo cuando fue la vez que filmé ese videíto de que estaba viendo hacer las cosas bien después de febrero pero más o menos y hoy que estamos a 11 de marzo 11 días haciendo las cosas bien bajé la retención de líquidos estoy en volumen veo bien me veo grande ahora sí me gusta como veo antes no me gusta como media porque me había retenido bastante fofito por no entrenar aguado ahora me veo bien lleno obviamente perdí los abdominales porque bueno estamos en volumen no tengo la condición del prime pero bueno estamos en volumen se me voló el micrófono pero bueno tiburones como les dije estamos en volumen si ustedes quieren ser grandes de verdad en un físico estético para tener un físico estético tenemos que ser un poquito grandes tienes el equilibrio entre estética y tamaño tienen que hacer un volumen y cuando hacen el volumen se van a borrar van a perder los abdominales y canales pero no tengan miedo porque cuando vos ya sabés lo que hay debajo de la grasa una vez que definís va a estar mejor entonces no tengas miedo de taparte tapate un poco porque aparte es sano para el cuerpo taparse si estamos todo el tiempo con un porcentaje de graso muy bajo es muy daño para la salud se desequilibran todas las hormonas estamos cansados malhumorados a veces estar en un porcentaje de graso más alto comiendo un poquito más está bueno porque nos va a sentir mejor con más energía le damos un respiro el cuerpo un descanso aparte al comer más van a haber entrenamientos mucho mejores como el que tuve yo recién y eso se traduce a una mayor hipertrofia mayor tamaño ganamos masa muscular y cuando definimos va a tener un mejor físico para gastar más estéticos por eso no tengan miedo de taparse en el volumen me pica nariz no se porque me pica tanto el nariz eso que me depilé los pelos boludo del nariz con una maquinita que me compré tanto pelo tengo la puc veo mucha gente más que nada chicos que hacen un volumen de cuatro cinco meses o seis y hacen un volumen de cinco kilos y después bajan están iguales perdón que lo diga pero están iguales están exactamente iguales no vas a ganar masa muscular en seis meses salvo que hayas arrancado el gimnasio ayer y literalmente seas un principiante que arrancó literalmente ayer una persona que lleva más tiempo en el gimnasio un volumen de seis meses no le sirve que le sirve un volumen de uno o dos años porque ganar masa muscular es un proceso lento es un proceso tardío que requiere de mucho entrenamiento mucho estímulo muchos recursos que sería comida y tiempo necesitas tres cosas estímulo recurso y tiempo entonces una vez que le hace el estímulo le damos la comida no tenemos de la noche de mañana músculo tarda un montón tarda un montón el proceso en que le decimos al cuerpo che damos un poquito más de masa muscular en el pecho porque estamos levantando bastante en pecho tarda tarda es paciencia el progreso en el gimnasio hay que ser paciente para tener un buen progreso en gimnasio hay que ser paciente así que paciencia no van a tener un buen físico de la noche a la mañana hay gente que es mayor respondedora hay gente que lo tiene más rápido gente que lo tiene más lento lo importante es que lo tengas está bien lo importante es que lo tenga así que no tenga miedo de taparse estoy cansado de ver pibes en tiktok que muestran su volumen de cinco meses y después bajan y están iguales no no está pensé no tengan miedo está pensé entrenen como bestias duerman como bestias coman como bestias cojan como bestias disfruten el volumen no se quejen por el físico que tienen el volumen de que están tapaditos y luego definen y van a ver que me lo van a agradecer pues se van a ver grandotes las chicas le van a decir no me gusta pues está muy grandote y los chicos van a decir cuál es tu rutina de bíceps eso me pasó así que nada dejo el vídeo por acá les mando un gran saludito hacemos rutina de pecho tríceps no voy a comer y nos vamos a dormir para mañana en carrer espalda los amo y que tengan buenas noches buenos días buenas mañanas o buenas tardes